¡Sexiguaz! ¡Sexiguaz! ¡Universidad! ¡Con la ciencia y la cultura nos debemos educar! ¡Sexiguaz! ¡Sexiguaz! ¡Universidad! ¡Por mi pueblo, por mi patria, por toda la humanidad! Educados con respeto, con amor y libertad, semillero de excelencia, cuna de fraternidad, somos piedra en el cimiento de nuestra universidad, ¡con amor, con interés, con orgullo! ¡Sexiguaz! 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 ¡Universidad! ¡Con la ciencia y la cultura nos debemos educar! ¡Sexiguaz! ¡Sexiguaz! ¡Universidad! ¡Por mi pueblo, por mi patria, por toda la humanidad! ¡Sexiguaz! ¡Sexiguaz! ¡Con respeto, con amor y libertad, semillero de excelencia, cuna de fraternidad! ¡Somos piedra en el silencio de nuestra universidad! ¡Con amor, con interés, con orgullo! ¡Sexiguaz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!